Yo te doy Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Ande a tu lado no me pueda ver Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, cómo te ríes, cómo cuelgas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Y vuelvo libre si tú vas a ser Gracias por ver el video Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina, me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo Me estoy muriendo de sed Me nace del corazón De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo soy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón De que nunca a ti yo volvería Uri hasta por mi madre Pero hoy Se quebranto mi orgullo por completo Quiero que tú sepas No soy yo Es este corazón Que no me deja impar Y hoy vine a suplicarte Por favor Que regreses a mi lado Convertida estoy Que tú has sido Y que serás siempre mi amor Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y si sufre así Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte Y olvidar lo bueno Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre Y si sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte Aunque yo quiera olvidarte Y olvidar lo bueno Él manda en mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, 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 regresa a mí Fue un placer Conocerte Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Que no yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Conocerte Cosen del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido, cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible, y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado, para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Yo te doy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuya, hasta que un día Me hubiera Pero ve, que al engañarme te engañaste Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Como me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Y creí, creí Es lo mejor De igual a libre situaciones Es el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Pero ve, que al engañarme te engañaste Por tu altidez Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y me iré Pues así lo has querido Y me iré Por ese altidez Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuelvo libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más, este amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Me nace del corazón decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga Sintiendo estoy por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarlas de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente le nace del corazón Sé que nunca a ti yo volvería Uri hasta por mi madre, pero hoy Sé quebranto mi orgullo por completo Quiero que tú sepas no soy yo Es este corazón que no me deja en paz Y hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado, convertida estoy Que tú has sido y que será siempre mi amor Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte Olvidar no puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón Ando por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte Olvidar no puedo Él manda en mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú has sido y que serás siempre mi amor Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo bueno Él manda en mí, Él está dentro de mí Y tú estás dentro de Él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Él está dentro de mí Y tú estás dentro de Él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidarte, olvidar lo bueno Él manda en mí Regresa, 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 regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Regresa, regresa, regresa a mí Fue un placer Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué motivo No sé por qué motivo Cosa el del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tú Y hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañaste Tú mismo Por tu altitud Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Y tú me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Es lo mejor Por tu altitud Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Quiero vivir Es lo mejor Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer No me pueda ver 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 Lo de signos Lo de signos Chimony ら Jun Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho y que ese amor que usted siente le nace del corazón, me nace del corazón. Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted, disculpe que se lo diga. Pero es que no aguanto más, este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo soy por ser. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de sed, me nace del corazón. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas, que no hace poquito tiempo, sintiendo estoy por ser. Quiero beber de sus labios, quiero beber de sus labios, el agua de amor divina, tomarlas de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien, quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho, y que ese amor que usted siente, me nace del corazón. Gracias por ver el video. De que nunca a ti yo volvería, huiría hasta por mi madre, pero hoy se quebranto mi orgullo, ando por completo, quiero que tú sepas no soy yo, es este corazón que no me deja en paz. Y hoy vine a suplicarte, por favor, que regreses a mi lado, convertida estoy, que tú has sido y que serás siempre mi amor. Ando por mi corazón. Ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, cada vez que está latiendo, dice tu nombre y se sufre así. Ando por mi corazón, ando por mi corazón, ando por mi corazón, no lo hagas tanto por mí, aunque yo quiera olvidarte, 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 no puedo. Él manda en mí, él está dentro de mí, y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón. Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él. Ando por mi corazón. Y tú estás dentro de él, no lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón. Ando por mi corazón, ando por mi corazón, ando por mi corazón. Ando por mi corazón. Y tú estás dentro de mí, y tú estás dentro de mí, y tú estás dentro de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!